Vamos a ver, te voy a poner dos sucesos y vamos a hacer ejemplos, por ejemplo, tienes un dado y un suceso de sacar par, le vamos a llamar A, entonces serían 2, 4 y 6 y el otro saca un número mayor de 4 que sería 5 y 6, ¿vale? Entonces explican la unión de dos sucesos, la unión de dos sucesos es que ocurra, que ocurra 1 Más fichas de lengua, ¿dónde están? Pues se estaban ahí, ahí se me dio Que prendida, caña, ¿eh? Bueno, no estaba Venga, va a pasar Qué injusto, ¿eh? Fue una persona, solo con su presencia, sin decir ningún Mohamed, ¿tú qué vas a estudiar? Mohamed, ¿qué vas a estudiar tú de mayor? Porque lo hace todo muy bien, le ponen un triangulito verde ¿Y ahora qué quiere ser? Vale Me va a salvar vidas Yo creo que dice lo primero que se le ocurre, pero bueno Que ocurra uno U O curra otro Y para hacerlo, yo uso la bolsa ¿Vale? ¿Cómo es la bolsa? Pues con una bolsa y meto todos los números dentro Pero sin repetirlo, claro Esa es la unión Entonces, A unión B Sería 2, 4, 5, 6 ¿Vale? Si saco un 2, saco un número par o mayor que 4 Si saco un 4, saco un número par o mayor que 4 Si saco 5, al menos el número no es par Pero si es mayor de 4 Saco el 6, un número par mayor de 4 ¿Vale? ¿La intersección qué es? Que ocurran los dos a la vez Que ocurran uno y otro Entonces tengo que coger Coger los números Que estén en las dos listas Que gustaste, ¿eh? Que no podía, tío Yo toda la semana fatal Sin poder explicar a Nina Estaba mal lo del estómago, tío Coger los números que están en las dos listas A la vez Entonces, el 2 está aquí No, el 4 está aquí No, el 5 está aquí No, el que está es el 6 Entonces la intersección Es el 6 ¿Vale? Que es el único número que es Par y mayor de 4 a la vez Tiene las dos cosas ¿Vale? Faltan 5 minutos Siéntate Claro, en un partido de fútbol Ningún jugador se sienta 5 minutos antes de que termine Porque si un equipo se saliera 5 minutos antes Le meterían 7 goles Perdería Entonces tú te sientes Y sigues trabajando Hasta que no se enrique Eso de irse 5 minutos antes No lo hace nadie Nada más que tú Esto es como el fútbol Tiene que haber descuento Entonces llega tu oro Y yo un poquito de descuento Suceso contrario ¿Cómo es? ¿Cómo es suceso contrario? Pues lo contrario de sacar par ¿Qué es lo contrario? ¿Y cuáles son los números impares? 1, 3 y 5 Que yo lo que hago es Poner el 1, 2, 3 El 4, el 5, el 6 Y tachar Pues tachar el 2, el 4 y el 6 Son los que no cumplen eso ¿Vale? El contrario de B sería Si son Los mayores de 4 Pues serán los menores O iguales de 4 Es decir, los que no están ahí El 1, el 2, el 3, el 4 ¿Vale? ¿Dificio o no? Difícil Voy a hacer el 1 ¿Borro? 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 Dice Dice Consejero del experimento lanzó un dado con oso cara Lo que no ha dicho es que es el espacio muestral ¿Cuál es el espacio muestral? El conjunto de posibilidades que hay ¿Vale? ¿Qué es el espacio muestral? La posibilidad de... ¿De tirar un dado? ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿De tirar una moneda? 2, para 1 ¿De... ¿Ligado en una tía? para ti, para mi si siempre bueno, si tiene oso cara es que como domino el escenario si tengo un dado con oso cara tengo de luna al oso y dice A que salga par y B que salga impar vale entonces par como sería muy bien e impar y este es muy gracioso porque por ejemplo me piden la unión la unión son todos juntos serían todos los números claro, si tu tiras un dado te va a salir un número par o impar seguro no se que se quede de canto el dado pero la intersección es muy graciosa ¿cuál es la intersección? no hay eso se llama conjunto vacío no hay ningún número que sea la vez par e impar eso es imposible vale no A no A es lo contrario de A si A es 2,4 y 8 es B es un número impar y lo contrario de B es esto ahora si os ponen esto como ponen aquí no A intersección B yo lo voy a escribir no A este que está feísimo intersección B pero es que B es lo mismo ¡ah! ¡socorro! vale la intersección como se repite en todo es todo es todo y luego explica cuando un sucio son compatibles e incompatibles dos sucios son incompatibles si la intersección es el conjunto vacío ¿vale? por ejemplo estos dos son incompatibles es incompatible que te salga un número par e impar a la vez para tirar un dado el mismo número no puede ser par e impar ¿vale? son compatibles si es distinto venga prueba a ver si puede ir haciendo y ¿vale? Gracias por ver el video.